¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer una merluza rellena de gambas, huevo y salmón que es súper fácil de hacer y está súper deliciosa. Es ideal para celebraciones especiales como Navidad o fin de año. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Lo primero que he hecho ha sido limpiar y cortar por la mitad una merluza que en mi caso pesa 1 kg. Seguido vamos a preparar una cama de patatas. Así que por aquí tengo 3 patatas peladas y cortadas en rodajas. En este caso yo las voy a hacer en el microondas. Pero también podéis freírlas o cocerlas con agua hirviendo hasta que estén tiernas. Para hacerlas en el microondas las cubriremos con un film y dejaremos que se hagan en el microondas a máxima potencia de 4 a 6 minutos. Pasado el tiempo les quitamos el film con cuidado y una vez que no quemen las iremos colocando en una fuente apta para horno. Después les añadiremos un poco de sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Ahora pasaremos a nivelar los lomos de merluza cortando y plegando las partes que sobresalen. Seguido les añadimos un poco de sal. Y les pondremos una fina capa de mayonesa. Colocamos uno de los lomos en la fuente junto a las patatas y sobre el lomo pondremos una capa de gambas peladas. Otra capa de mayonesa. Tres huevos cocidos laminados. Otra capa de mayonesa. Dos lonchas de salmón ahumado cortados en tiras. Y por último colocamos el otro lomo de merluza que preparamos antes. Añadimos un poco de aceite de oliva sobre el lomo de arriba. Lo extendemos. Y la merluza rellena ya va directa para el horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 ºC o a 430 ºF durante 10 minutos o cuando veáis que está hecha. Pasado el tiempo así de bien queda nuestra merluza. Ahora si queréis le podéis poner una capa de mayonesa y luego gratinarla como voy a hacer yo. Así os quedará una merluza súper deliciosa. Ponemos un poco de mayonesa en un recipiente. Le añadimos una pizca de ajo en polvo. Y lo mezclamos todo bien. Ponemos la mezcla sobre nuestra merluza rellena. La extendemos. Y ya va de nuevo al horno. En esta ocasión dejaremos que se haga a la misma temperatura que antes. Pero pondremos la fuente en la parte superior del horno para que la mayonesa se gratine antes. Tras unos minutos la mayonesa ya está doradita y podemos sacar nuestra merluza. Por último le podemos poner un poco de perejil para darle un toque de sabor y color. Y como veis queda preciosa y con una pinta riquísima. Ahora he cortado un trocito y vamos a ver qué tal nos ha quedado. ¡Qué cosa más rica chiquillos! Está súper deliciosa. Vamos, es una receta de 10. Así que os aconsejo hacerla porque seguramente que os va a encantar. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook te agradecería mucho si la compartieras. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía. Que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.